¿Qué es? Algo interesante Esta es la lista De los 15 competidores Eran 25 25 participaron Pero aquí están 15 nada más Además de Imagínense como escribieron el nombre de Jorge Jorge Es por eso mismo que estaba explicando Jorge Que yo lo escuché Hablando No lo conocen El día que lo conozcan bien Y se haga más popular Todo el mundo sabrá como escribió su nombre Imagínense como escribían el de Arnold Schwarzenegger Todavía hoy en día Yo no lo aprendí Pero yo no sabía ni siquiera cómo pronunciar eso Cuando estábamos jóvenes Cuando recuerdo yo La primera vez que vi a Arnold fue Y yo me risa Porque Amigos Estaba la película Conan Y después salió Terminator Entonces yo pensaba que eran dos personas diferentes Porque uno tenía el cabello largo y el otro corto Estaba muchachito Yo tenía como 13 años Amigo 12 años Cuando salió esa película de Terminator Tremenda Y yo pensaba que eran dos personas diferentes Y le digo a mi primo Oye ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Qué es 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 eso? Nadie sabía cómo pronunciar ese apellido A menos que otra persona Se lo dijese a uno Que realmente supiese Pero Para El hispano Yo creo que para el norteamericano también O Cualquier lado Ver ese apellido Tan largo Y tan complicado Producido Era un problema Lo mismo le sucede A ciertos A ciertas personas A los norteamericanos También para Deleterar las cosas Hasta en el mismo idioma de ellos Les cuesta Jorge Yo estaba explicando sobre Esta situación Recuerden que en el video anterior Se los había dicho Es bueno que él tenga El tipo de Lo que pasa es que Es dependiendo de la crítica Que se le vaya a hacer Pero La crítica Destructiva también es buena Porque entonces Uno se pone a sentar O uno se pone a sentar O uno se sienta Y se pone a pensar En lo que la gente dice Entonces Le llega uno ese grillo Por dentro El que tiene Realmente Aspiraciones en la vida Si uno dice Oye vale Yo voy a tratar de mostrarle A esta gente Que están equivocados Pero cuando Usted quiere demostrarle Algo a alguien No tiene sentido Demuéstreselo A usted mismo Lo que dije yo En mi cuenta de Instagram Como hice la publicación De Jorge Tabeb Posando Que por cierto Creo que aquí no la puse Porque Ya había editado este video Estaba a punto de grabar Y de pronto Lo vi Yo dije Oye Tengo tanto trabajo Amigos Que yo dije Oye no va a poder meter Ese video de Jorge aquí Pero bueno Ustedes lo van a ver seguro En la cuenta de Jorge De Instagram O seguro lo van a ver en El canal de YouTube De Jorge Ahora Que es lo que Sucede Y lo que yo estaba diciendo Cuando hay bastante oposición A lo que uno hace Queda de parte de uno Decir bueno Voy a echarle Pecho a esto Para llegar Lejos A donde yo quiero Y eso es lo que Está sucediendo Con Jorge Posiblemente Ya otra persona Se hubiese Hubiese tirado La toalla Lo que pasa Es que también Jorge lo ayuda mucho Que es influyente Es una de las cosas Que yo Siempre Le vengo diciendo A todos los culturistas Que traten De ser culturistas Y traten también De lo posible Ser Este es el chico Que quedó de segundo lugar Traten de lo posible Ser también Influencer Porque en el caso De Jorge Todo el trabajo Que viene haciendo Como influenciente Es el joven Que ganó El trabajo Que viene haciendo Él como influencer Lo ha ayudado A poder estar allá Y posiblemente Yo estoy aquí Sencillamente Haciendo una especie De suposición No estoy muy seguro De ello Pero posiblemente Hasta Jorge Si consiguiese Como quedarse allá Pudiese quedarse Sin ningún problema Porque Él Todo su trabajo Es con las redes sociales Asesorías Venta Venta De cualquier Producto Ganándose Un porcentaje De los patrocinios Lo único Que le puede hacer Falta a Jorge Es su país Aunque Amigos Cada quien Bueno Toma esa determinación De cómo Vivir Pero tampoco Es que Hasta donde tengo Yo entendido Es así Siempre había sido así Yo no creo Que eso lo hayan cambiado Jorge tiene Por ser español No tiene que aplicar Ninguna visa Para ir a los Estados Unidos Pero también Él tiene un tiempo Estipulado Para quedarse allá No es que Jorge Puede quedarse A partir de este momento Viviendo allá Porque le provocó Eso no es así Pero Bueno No era así Yo no creo Que eso haya cambiado Las personas Que no aplican O no tienen No tienen que aplicar visa Porque hay Ya una especie De registro Donde Ellos determinan De esta manera Es que eso también Se ¿Ustedes saben cómo Determinan eso amigos? La cantidad De ilegales Que Van Deportando Que dicen Salvador Es altamente Complicado Cuando esa gente Entra aquí No se quiere ir Entonces Si alguien Quiere aplicar una visa Del Salvador Le piden tantas cosas Que pueda demostrar Que no hay nada Que lo pueda Hacer Atarse A los Estados Unidos Porque tiene su vida Hecha en su país Si señor Ahora El caso De este chico Que ganó Por cierto Déjenme aquí Recapitular El top 5 Marcus Perry Fon Guyen Uy este chico Que quedó de segundo lugar Ese Guyen No es chino Es otro Otro país Asiático Jorge Tavet Alexandre Yo creo que eso Si también También lo escribieron Yo creo que lo único Que escribieron Mío fue Tavet Samuel Paquin Kiran Trestra Asimismo Trestra Porque Tiene una S H R E S T H A Trestra Y bueno Ahí está El top 5 Es decir El sexto También Antwine Power Lo que les quiero decir Es que en mi cuenta En Instagram Un joven Mencionó algo De que El Es decirlo de esta manera La calidad del competidor Que ganó No es La debida Para ir a un Mister Olimpia Se ve que estas competencias Son de relleno Amigos Todas las competencias Están allí Para que cualquier Persona Se inscriba Para competir O para participar ¿Qué es lo que sucede? Bueno Todo eso va a depender De Quien va Y quien no va Pero recuerden que El Classify Si que es una Categoría nueva Pero sin embargo A pesar de ser una Categoría nueva Es increíble El número De competencias Y el número De competidores Que van a ir Al Mister Olimpia Ya eso pasó De 50 De repente Alguien que no sepa Mucho de esto Que es la mayoría Y lo digo Con mucho respeto No saben que En el momento Que hay tantos Competidores Así en un Mister Olimpia Cosa que creo Que No, no me equivoco Amigos Eso en el En el Mister Olimpia Nunca había sucedido Tantos participantes En el Classify SIC Abrieron más Más vacantes Más competencias Tieron más oportunidades Están dando más oportunidades Porque es más negocio Para ellos Les voy a decir Lo siguiente Para que lo puedan Analizar Cuando hay tantos Competidores Los jueces Los ven a todos Y son tantos Y no es solo Esta categoría Tienen que También Chequear Lo que es Memphis Categoría abierta 212 libras La categoría De las chicas Bikinis Wellness Fitness También Figure Women Physique Bodybuilding Ustedes se imaginan Llega un momento Que los jueces Tanto que están trabajando Se equivocan Haciendo la suma Se equivocan Poniendo las posiciones De las personas Porque Se marean Amigos Así como lo digo ¿Qué quieres decir tú Con marearte? O marearse Llega un momento Que de tanto Que tienen que ver Para acá Para allá Para allá Ya están haciendo las cosas Comienzan a hacer las cosas Por hacerlas Porque hay demasiados Participantes Ahora en el Classic Physique Va a suceder eso También va a suceder En el Memphis De frente De espalda Ok ya Muévelo De frente De espalda Perfil izquierdo Perfil derecho Ya muero Y ya Con eso Ellos dicen Hay gente Que de frente De espalda Y perfil izquierdo Y derecho Se ve bien Pero entonces Cuando comienza a posar No se ve bien Pero como están haciendo Las cosas apuradas Porque hay demasiado Tenemos que tratar De hacer esto Lo más rápido posible Ahí comienzan A poner las posiciones Que no se deben Entonces El que debió haber quedado En puesto octavo No quedó octavo Quedó en el puesto Número 13 El que debió haber quedado En el puesto Número 13 Quedó en el puesto Número 8 Así sucede Amigos Entonces Este problema De que Si es relleno No es relleno Eso va a depender También De la calidad De los competidores En cualquier evento Ellos pueden ir El único evento Amigos Donde se extiende Una invitación Es el Arnold Classic Sin embargo Usted puede Enviar una carta Y decir Oye Me gustaría Participar Y ellos verán Si aceptan O no Pero Todas estas Competencias Cualquier Profesional Que esté decidido A competir Donde sea Menos en el Mister Olimpia En el Arnold Classic Lo puede hacer No es relleno Entonces Cualquier competencia Es un relleno Lo que pasa es que Hay competencias Que ya tienen Una especie De tradición La competencia Más importante Del planeta Es el Mister Olimpia De segundo El Arnold Classic De tercero El New York Pro De allí Para abajo Ya las cosas Decir Este es mejor Que este Y aquel Mejor que el otro No es fácil Que determina Ello No solo La tradición Sino también El monto Del dinero Que se paga El Mister Olimpia Paga Vamos a decir Categoría abierta 400 mil dólares Cuando nos vamos Al Arnold Classic Son 130 mil Posiblemente Ya lo vayan a subir El New York Pro Es que el New York Pro Paga lo mismo Que paga Más o menos El promedio De todas las demás Competencias En la categoría abierta Estoy hablando 10 mil dólares Pero El New York Pro Antes Era la noche Campeones Amigo Y cuando alguien Ganaba la noche Campeones Cuando alguien Ganaba el New York Pro Era muy peligroso Ese Culturista Porque Iba a dar dolor De cabeza En el Mister Olimpia Les voy a poner Un caso Dorian Yates 1990 Que gana El Night of Champions La noche De campeones Que ahora Se llama New York Pro Bueno Que hizo él En el Mister Olimpia Quedó el segundo Debutando Detrás El Ejain Dice Nosotros Seguimos buscando En la historia Los campeones De ese evento Cuando no se llama New York Pro Siempre En el Mister Olimpia Hacían algo Bastante Importante Ahora En el caso De Tabet Bueno Pudiese estar Clasificando el Mister Olimpia Cada vez Está más cerca Todavía quedan Varias competencias Porque El cierre Es el 20 De Noviembre Estamos a 23 De octubre Si revisamos El calendario Posiblemente Haya Algunos eventos Más en Estados Unidos No sé En Europa Está El Europa Pro Dentro Ah no El Europa Pro Si creo que el Europa Pro Es dentro de tres semanas Amigos El Si yo fuese Jorge Y yo me iría por allá Yo creo que en Estados Unidos No debe haber muchas competencias De ahora en adelante Comienzan a haber competencias Restantes En Europa Si Vamos a ver que sucede Lo cierto que Bueno Tabet Está demostrando Ah Que Si se puede Cuando se quiere Así los otros no quieran Yo sigo insistiendo En Que la 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 categoría es bastante Complicada Amigos Por La cuestión del límite de peso Mejorar No es fácil Muchos chicos Se ven planos A veces La estructura corporal No les favorece Porque son Muy cortos De De Tronco Muy largo De piernas Entonces Eso hace que Se acumule Eh O se tenga que acumular Mucho peso En las piernas Para poder Equilibrar el peso Como en el caso de Robert Teams Si Es un caso Parecido Tiene el tronco Bastante pequeño En las piernas Bastante largo Y los brazos Bastante largo Entonces Tiene buena masa muscular Arriba Pero Si el trata De balancear El cuerpo Las piernas Son la mitad Del cuerpo Amigo Trate de balancearlo Se va Se pasa El límite Del peso Hay otras personas Como en el caso De Wesley Visser Wesley Visser Le va bien En esta categoría Porque Yo nunca he visto Que Wesley Visser No haya dado El peso Amigos Y se ve siempre Grande El problema De Wesley Visser Es que Bueno No tiene El condicionamiento Para poder Dar la batalla Y bueno Que ha mejorado Pero todavía Está lejos Vamos a ver Que sucede Lo cierto Es que Ese top 3 Le da como Un segundo aire A Tabet Un segundo aire Significa que Bueno Lo hace ser Más positivo No 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 le baja Lo que es El estado De ánimo Ahora Comienza a tener Más confianza Y dice ¿Cómo que sí Voy a poder ir Al Mister Olimpia Este año? Posiblemente Las otras competencias Habrá pensado También ir Al Mister Olimpia Pero posiblemente También dudó Eso sucede Bastante La mente Del ser humano Es un acertijo Bueno Esto fue lo que ocurrió Les eché Un cuento Bien bueno Para que Más o menos Pudiesen entender Todo Esto del culturismo Que no es tan Fácil Como la gente cree La política Es Es el El primer obstáculo Que tienen Todos estos chicos Aquí Lamentablemente Esa es la razón Se despide Como siempre Roboros pedales Con la señal De costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego Que el universo Quedan De costumbre Y amor Que el universo Quedan De costumbre La historia Gracias.